hola casa como esta mi nombre es Daniel Sombra y les traigo un nuevo video para el canal estamos aquí de nuevo con una serie de chetando cuentas a suscriptores y pues aquí es algo interesante sabes porque al que le estoy chetando ahorita la cuenta es al primer hacker que me cheto a mi la cuenta sabes osea es como que el mundo da vueltas y eso es hermoso eso es hermoso al saber que el me hizo un favor y ahorita yo se lo estoy pagando osea estamos a mano ahorita con este favor que lo estoy haciendo y pues nada ahorita voy a chetarle a full la cuenta aunque no le voy a subir tanto el nivel voy a poner 130 y ya sabes que si quieres también tu cuenta y chetadas con la gente por facebook que ya sabes que abajo en el link abajo en la descripción estará el link a mi facebook directo a ver te voy a poner este te voy a poner ya con eso creo que esta bien de dinero ahora ese te avancecamos alex antiЯC Колi lo que yo y es que y el nivel nivel pero que va a necesito ahí básicamente lo que Puedes investigar más a fondo lo que viene a hacer es crear conjuntos Así que era aquí, yo, yo sé que yo me metí aquí Pero no podía, ¿vale? Y era aquí en para accesorios, ¿vale? Para los que estén en el mismo monte y no sepan cómo hacer conjuntos Como yo, era todo un pendejo A ver, bueno, vamos a poner aquí un conjunto bien perrón Vamos a ponerle Vamos a usar uno A ver, vamos a usar uno Uno que esté bien chido, a ver, vamos a ponerle A ver Vamos, vamos a utilizar creatividad A ver, vamos a usar uno Vamos a usar uno Vamos a usar A ver No sé, es que hay muchos Ese es el problema que tú miras Pero es que vas En medida que vas avanzando te va gustando, ¿sabes? Por ejemplo, el de aquí Vamos a ponerle aquí en la cabeza A ver Bueno, güey, ya me quito el puto Vamos a ponerle A ver, este o este Este Vamos a ponerle este En cabeza, perfecto Aquí viene lo que viene a ser las máscaras Muy bien, perfecto A ver, máscara o una máscara Que queda bien chida con ese Con ese, ¿cómo se llama? Este mono, no Vamos a ponerle, va a ponerle tampoco La caja de la boca No, 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 no Ahora, qué mierda Le pongo, es que eso es lo complicado O sea, tienes que tener creatividad Para poner unos lindos conjuntos A ver, esta cara de aquí en el pelo La ropa Vamos a irte con la ropa Vamos a ponerle unos conjuntos Unos conjuntos bien chingones A ver, bueno A mi parecer Yo los miro y los digo Y digo, ah, pues Bueno, tampoco me gustan mis conjuntos ¿Qué? O sea, son una mierda mis conjuntos Pero bueno Ahí, ya viene Tiene que gustar Vamos a ponerle ahí Este Tan, tan, tan Ay, güey Tranquilízate, perrón What the fuck? Ya no tienen respeto A ver, ya no tienen respeto con nadie A ver, vamos a ponerle Los zapatos del hacker este Son brazos de aquí Accesorios Tan, 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 tan No, nada de accesorios Cero, cero, cero Tampoco, güey Joder Vamos a quitar una ropa Muy bien Ropa, 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 ropa Güey No sé qué poder A ver Lo mejor de los conjuntos Mejor era Pasarlo al último ¿Sabes por qué? A ver que me gusta A ver que me gusta A ver que me gusta Bueno, le cabe el pantalón A ver Vamos a guardar los conjuntos A ver Vamos a poner el nivel Nivel 130 Joder, güey Muy bien Vamos a irnos esa A ver aquí A ver Donde hay una Una, una, una ropita Aquí Perfecto Joder Me ha hecho cambiar el cuello Jugador Eh ¿Dónde era? No me acuerdo A ver Era Allá Era aquí Tal, tal El sitio marcado Me voy a levantar Porque me da el cuello Porque no se escucha mucho La silla Perfecto Aunque no se está convencido Todavía del nivel Del nivel, perdón Del conjunto No está tan chido Vamos a cambiarle la ropa Aquí Jugador Jugador Ah, las armas Voy a hacer Donde daba las armas El jugador online Tal, 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 tal Armas Armas, armas, armas Todas las armas Le voy a dar las armas del DLC Le voy a dar las armas del DLC Los juegos artificiales Tengo un amigo que le pusiera Tal vez este video se haga un poco largo Tal vez A ver Vamos a ponerlos por aquí ¿Eh? ¿Cómo era los juegos artificiales? ¿Qué era? 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 Vamos a cerrar este Y cerrar este Y ponemos aquí Muy bien Aquí, 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 aquí Aquí están los juegos artificiales Creo que eran estos O no me acuerdo muy bien La verdad Creo que No, no, aquí no eran 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 Voy a ponerme Vamos a buscar aquí Un poco de interacción Inventario No Aquí no son A ver Inventario Los snacks O al máximo Perfecto Pues aquí no eran Compeñero Aquí Aquí no Aquí no Así que vamos al ¿Qué van a hacer? Ah ya Vamos a llevar aquí Primero amor Cantar Muy bien Y ya vamos a activar Al que no es Este Vamos a utilizar El del 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 de derecha Este era Este Y Vamos a activar Aquí estamos Podemos activar Esto al máximo Tan 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 bueno, asunto, pero no importa, tiene demasiados para que, cuando termine aquí adentro, muy bien ay wey, no los guarde, a ver, pompe, 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 perfecto, ya está ahorita si, vamonos a los primeros de la misma interacción, inventario, oh, el macho, por qué no se guarda el último señor, lo de la misma, vamos a hacerlo de nuevo, vale tompe, aquí, eh, muy bien, aquí, si se pudiera, tompe, 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 tompe a ver ya son seis minutos de gameplay y vamos a hacer un conjunto más perrón porque la verdad vamos a buscarle un conjunto la cabeza voy a ponerle este y en la ropa lo voy a cambiar ahí se puede ver perfecto así todo el mundo le gusta el sobre todo el mundo le gusta que vaya así y aquí voy a ponerle una sola parte de un cabrón estos accesorios vale no se puede usar los accesorios por aquí también se puede poner la bolsa de trabajos con uno de no sé si no se puede usar ah ya no es 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 pues no pero aquí están aquí están el de policía muy bien hasta aquí ya no ya no ya sería todo feo ya creo que quería un conjunto así perfecto o sea no si tan bueno por ser conjuntos vamos a poner aquí el ropa muy bien vamos a buscar un galón esto es un chica no es ser un viento no me vamos a ponerte vamos a ponerte cerrar cerrar muy bien vamos a verlo de sesión y luego volvemos bueno que es un agosto jaja y vamos a este a vamos a ver aquí eh que va a hacer yo ah ya también una cosa que también que me estaba olvidando era el recovery aquí bloquearle todo y el estado mental al 50 ya tiene el estado mental al 100 Básicamente vamos a irnos aquí Voy a instalar las armas De las armas normales Jugador, ya las retrocemos aquí nuevamente Otra vez acá, vamos a poner aquí en armas Y dar todas las armas Ya Ahí ya tiene todas las armas Algo más que iba a hacer, así vamos a ponernos aquí Vamos a ver si ya se echó todo el full Jugadores Perfecto, ya está todo el full Creo que eso era lo necesario que andaba buscando Pero lo va a hacer este otro conjunto Este conjunto de aquí voy a recortar Hasta acabar de hacerlo porque Como pudieron ver, me demore Creo que como dos minutos buscando El, como se llama Bueno, el conjunto Perfecto, así que vamos a recortar Luego ya les muestro como Quedó mi conjunto Así que, nos vemos en un rato, vale Adiós Acabo de ver eso What the fuck What the fuck Bueno, venga, venga Es que Este man de aquí es loco Este man de aquí es loco Bueno, creo que ya ha acabado con lo que viene a ser el conjunto Bueno, no sé, a mí me gusta, ¿sabes? Porque está a la vez normal Pero, bueno, tiene cosas Cosas diferentes, ¿vale? Este man de aquí quería matarme, creo No sé A ver, vamos a irte a probar lo que tiene A ver, tiene el doble giro Perfecto, tiene Bueno, básicamente tiene todo Tiene el correr por dos Cuidado, pompe, por aquí Ah, wey, ya empezamos Empezamos, empezamos Con las, con las huevas Muy bueno, pues nada Solo espero que el video te haya gustado Y eso es que así me puedes raro Me gusta, compartirlo con todos tus amigos Suscribirte al canal Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Y, este, me preguntarán ¿Por qué ya no he jugado GTA 9 con ustedes? ¿Ves por qué? Pues no tengo el GTA 9 O sea, tengo solo el GTA 9 con mods Y, y pues nada Ya, ya me compraré el, el, el GTA ¿Vale? Ya me voy a comprar el GTA Ya sé que me extraño Y yo también me extraño Jugar carreras con todos ustedes Y pues, nada Ah, ya Una forma antes de despedirnos Vamos a poner, eh Ay, wey, si no me acuerdo Cómo era A ver, era aquí Ahí ya Mod, animaciones Muy bueno Pues, aquí nos despedimos A ver, vamos sentado Otro baile Otro baile Otro baile Con el de Baile loco Adiós Ya que atrás tengo las polices Adiós